solo la unión puede hacer la fuerza recuerda el general en retiro hugo torres al referirse al trabajo arduo para conformar la coalición nacional la unión es la fuerza es una frase utilizada en los años 1830 por la república holandesa la unión feit la force que a la vez se deriva de la frase en latín concordia resparvae crescum que significa las cosas pequeñas florecen en la concordia aplica perfectamente a la realidad que estamos viviendo los nicaragüenses buscando cómo consolidar una gran unidad una gran coalición frente a una feroz dictadura una dictadura que ya conocemos sus daños y perjuicios que son enormes y que le cierran el paso a las posibilidades de tener futuro para los nicaragüenses a esa frase de la unión es la fuerza se podría anteponer como cara de como la otra cara de la moneda otra frase que es divide y vencerás atribuida a julio césar y posteriormente a napoleón que significa pues digregar fracturar al enemigo para tener mejores posibilidades de triunfo sobre él en las actuales circunstancias hemos venido trabajando arduamente sacrificadamente con perseverancia con tenacidad por conformar una gran coalición nacional para hacerle frente de forma más importante a la dictadura los que se opongan a la unidad le hacen el juego al enemigo de la democracia y la paz recalcó el general en retiro hugo torres aquellos que se opongan a la consolidación de esa coalición que por intereses miopes mezquinos o de otra índole incluyendo por complicidades subrepticias con la dictadura se opongan a que se consolide esa gran coalición pues le estarían haciendo el juego al enemigo de la democracia le estarían haciendo el juego al enemigo de la paz le estarían haciendo el juego al enemigo de los derechos humanos creo que estos son momentos muy importantes en que se deben anteponer los grandes intereses de la nación a los intereses personales y a los intereses inclusive estrictamente de grupos de partidos para noticias 12 castalia zapata